Actualizamos la información sobre el caso Marcet. Estamos con nuestros equipos de prensa desplazados en diferentes puntos de la ciudad. Estamos junto a nuestra compañera de trabajo, Alejandra Quintela, que en instante nos estará dando información de último momento, porque habrían incautado 400 mil dólares que tendrían que haber sido entregados a Sebastián Marcet. ¿Quién tenía ese dinero? ¿Dónde estaba oculto? Enseguida nos informa Alejandra Quintela. También estamos con nuestro compañero de trabajo, Franklin Mamani, que se encuentra en un domicilio donde a instantes la policía ha realizado un allanamiento y ha dejado presentado el inmueble. Franklin, iniciamos con usted. Adelante. Buenas noches, Francisco. Precisamente nos encontramos en la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A mis espaldas se encuentra este condominio en donde la unidad de anticorrupción precintó el departamento de un jugador de los Leones Fútbol Club. Este club que pertenece a Sebastián Marcet, el narco uruguayo buscado por la justicia boliviana. Si me acompaña la cámara, en el piso número 11 se allanó y se precintó el domicilio de Lucas Casavieja, jugador de los Leones Fútbol Club. Esta tarde la unidad de anticorrupción se hizo presente con la fiscalía para recabar más información y documentación en un nuevo proceso que se le está abriendo a este jugador de los Leones Fútbol Club. Se secuestró una documentación, además de que se pudo secuestrar también uniformes que le pertenecerían a este jugador uruguayo, investigado primeramente por el secuestro de efectivos policiales durante el seguimiento que hacían a este narco uruguayo. A esta hora de la noche el domicilio ha sido precintado. No nos permiten ingresar porque es una propiedad privada. Sin embargo, las unidades de anticorrupción coletaron esta evidencia y se la llevaron hasta las oficinas centrales de la DELCC en el Plan 3000. Es información que tenemos a esta hora de la noche, Francisco. Los allanamientos continúan de parte de las unidades de anticorrupción. En otros casos también se secuestró una gran cantidad de dinero, también fruto de los operativos que realizó esta unidad de anticorrupción. Sin embargo, vamos a dar más detalles más adelante sobre este hallazgo. Así es, Franklin. Por eso establecemos inmediatamente contacto con nuestra compañera de trabajo Alejandra Quintela que se encuentra en el comando de la policía. Una conferencia que había sido convocada para las ocho, aún no ha iniciado porque de último momento se conoce que producto de los allanamientos se han encontrado, se ha incautado 400 mil dólares que estaban en poder de un denominado palo blanco y que este dinero debía ser entregado a Sebastián Marcet. Pero producto de los operativos, finalmente no pudo ser entregado. Alejandra, adelante con la información. Francisco, saludamos a todo el país. Estamos a la espera de esta conferencia de prensa aquí en el comando departamental, a la cabeza del viceministro del régimen interior, el coronel Johnny Aguilar. Estamos esperando, aguardando, luego de haberse secuestrado esta suma cuantiosa de dinero, 400 mil dólares, en una propiedad que sería de un palo blanco que tenía que ser entregada a este narcotraficante buscado por toda la policía dentro de nuestro país, de Sebastián Marcet. Estamos a la espera, como bien lo mencionamos, de que se pueda brindar más detalles en relación a este allanamiento que se realizó en este inmueble. En el lugar no se encontraba nadie, es lo que han indicado. Sin embargo, estamos a la espera de que nos brinden mayores detalles en relación a esta cuantiosa suma de dinero que se ha encontrado en este inmueble. Francisco. Muy bien, Alejandra, quedamos atentos entonces a la convocatoria para el inicio de esta conferencia de prensa. Agradecemos a nuestros dos equipos de prensa que han estado precisamente en esta cobertura. Franklin Mamani, que se encuentra acompañando los operativos policiales, y Alejandra Quintela desde el comando de la policía. Con ambos será hasta más adelante. Porque ahora quiero dar más detalles de lo que ha sido la noticia de último momento. Hace instantes se ha conocido que descubre más de 400 mil dólares de Sebastián Marcet en poder de denominados palos blancos en los diferentes allanamientos realizados durante esta jornada. Dentro de los 14 allanamientos ejecutados la tarde de este jueves en los diferentes puntos de la capital cruceña del departamento de Santa Cruz, el departamento especializado de lucha contra la corrupción e investigaciones de legitimación de ganancias ilícitas secuestró más de 400 mil dólares en efectivo en uno de los inmuebles intervenidos de propiedad del narcotraficante Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Esta cuantiosa cantidad de dinero estaba en poder de sus palos blancos en el marco de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Los agentes policiales hallaron estos recursos en el interior de un domicilio y la persona que no se encontraba en la vivienda tenía que entregar el dinero en manos de Marcet, pero por los intensos operativos de inteligencia no logró ingresar y se dio a la fuga. La atención es lo último en información encontraron más de 400 mil dólares ocultos. Los tenía en su poder un denominado palo blanco que tendría que haber entregado esta suma de dinero a Sebastián Marcet. Se conoce que el ministro de gobierno en persona llegará este viernes en Santa Cruz para exponer los detalles de esta investigación y del hallazgo del dinero. Ahora se investigan todos los nexos que habría tenido Sebastián Marcet con personas, con empresarios en diferentes rubros con los que se habría manejado estas cifras de dinero.